Nos encontramos aquí en la zona de los estadios, como tú lo mencionaste, en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura del estadio Cuauhtémoc, y es que en los últimos días se han presentado lluvias, pero también fuertes ráfagas de viento, y lo hemos visto en los reportes de lluvias que nos han presentado nuestros compañeros, que han llegado a tirar árboles, pero también han dañado los espectaculares que hay en la ciudad de Puebla. La muestra de ello es este, que se encuentra aquí en la lateral de la autopista México-Puebla, donde ya prácticamente son retazos de lona los que se encuentran en este espectacular. Las autoridades, desde el día de ayer, comenzaron con el retiro de algunos dentro de la capital poblana, precisamente para evitar algún percance, ya que señalaban que alguno de estos se puede caer encima de un vehículo, tapar la visibilidad, o también podría caer un pedazo de lona en los peatones. Por eso es muy importante que también se haga el retiro de esta lona que se encuentra aquí, lo repito, en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de los estadios.